Javier Milei, lo tenemos ya conectado. Javier, gracias por atendernos. A ver si los escucha. ¿Qué tal, Mario? Un gusto enorme hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, yo los escucho perfecto. Bárbaro. Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Bien. 6% de inflación, su lectura, Javier. A ver, lo primero que tenemos que considerar es que la Argentina tiene en un mes la inflación que un país normal tendría en dos o en tres años. Por lo tanto, digo eso como dato fundamental, es un disparate. El segundo punto es que no hay nada para festejar, porque si yo miro los últimos 12 meses, la inflación de Argentina es del 115%. Y si yo esto lo pongo en términos de contexto histórico, uno lo que muestra es que Argentina tiene una tendencia creciente en la inflación. Si usted toma la tasa de inflación de 12 meses desde el año 91 en adelante, usted lo que va a encontrar es que es una forma de U. Y a partir de la llegada del quiserismo en Argentina la inflación se aceleró violentamente. Durante el primer periodo quiserista, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo 20, en el tercero 30, con Macri fue 40, y hoy estamos, la inflación en la punta está viajando al 100% anual. Lo que quiero decir es que los números son verdaderamente escalofriantes, son números verdaderamente espantosos. Entonces, no hay nada que festejar. Después, o sea, en el mes a mes, uno puede ver alguna corrección en términos de que el gobierno ha estado intentando manipular cosas, controlando precios. Entonces, esto no es una buena noticia para nada, verdaderamente es un espanto. Y Argentina no solo tiene un problema con esta inflación presente que estamos viendo, que es un reflejo de toda la emisión monetaria pasada, sino que Argentina tiene un problema con la emisión monetaria presente para financiar el déficit fiscal, y Argentina tiene un problema enorme con la emisión monetaria futura, que es el tema de las Lelix. Entonces, la verdad es que Argentina tiene un problema grave, y Argentina no está haciendo nada para corregir ni el problema de la emisión monetaria presente, porque Argentina no hace el ajuste fiscal, consecuentemente Argentina no cumple con los números que le exige el FMI, que además son metas demasiado laxas, y aún así no las cumple, y tenemos un problema furioso de cara al futuro con el problema de las Lelix. Miley, buenas tardes. Maru Dufar lo saluda. Quería hacerle dos preguntas. Una que usted mencionó al pasar recién... ¿Qué tal, Maru? Muy bien, gracias. Con esto de la caída en la inflación, que si bien, por supuesto, 6% no es nada para celebrar, hoy se generó mucha discusión de si había factores concretos de la economía real que permitieran explicar esta caída de 1,8 puntos en la caída de la inflación mayor respecto a junio. Si usted le encuentra sentido a esta caída de la inflación o no le genera alguna sospecha. Maru, yo sería... Trataría de mirar el bosque, ¿no? Y no, digamos, el arbolito. A ver, un país, en la tecnología y terminología internacional de los grandes estudios contables, un país que tiene 100% de inflación en dos años se lo considera hiperinflacionario. Una inflación del 6% equivale a una inflación anual del 100%. ¿De qué estamos hablando? O sea... No importa si es 6 o 7, dice usted. Es un problema de décimas y... Claro, sea 6, sea 7, es un descalabro de inflación. Y lo peor de todo es que hay un montón de inflación reprimida, hay un montón de precios congelados, un montón de precios pisados, hay un montón de... Digamos, ahora avanzan encima con los controles de precios. Es decir, esto no puede terminar bien. Usted quiere terminar con la inflación, tiene que cortar con la emisión monetaria. Y eso es algo que no quiere hacer ni este gobierno, no lo quiere hacer el anterior, no lo quiere hacer, digamos, la pseudo-oposición. Nadie quiere terminar con esta fiesta. Porque lo que hay que entender, que es lo más importante de todo, los únicos que se benefician con la inflación son los políticos. ¿Por qué? Porque es el resultado de la emisión monetaria para financiar el gasto público. Entonces, ahí hay una extracción de recursos que oscila entre 5 y 6 puntos del PBI, o para ponerlo en dólares, hoy estaríamos hablando de 25.000 millones de dólares, que nos roba la casta política a los argentinos de bien. Y es más, la pregunta es, ¿por qué facilitamos que nos roben esto? De hecho, un estudio reciente muestra que los políticos en los últimos 20 años, vía el Banco Central, nos robaron 270.000 millones de dólares. Este gobierno, en lo que lleva de gobierno, ya nos ha robado casi 90.000 millones de dólares. ¿Por qué no quieren parar con esto? Claro, digamos, no le gusta la propuesta de cerrar el Banco Central. ¿Por qué? Porque es una propuesta que le saca un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos 25.000 millones de dólares. ¿Por qué no pensamos lo que pasaría si esa plata que nos roban los políticos con esto se lo devolveríamos a la gente? ¿Cuánto mejor estaríamos, no? ¿Cómo le va, Miley? Recién mencionó al Banco Central. ¿Cómo están las reservas reales del Banco Central hoy? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? A ver, acá entre los economistas hay una discusión que desde mi punto de vista no es del todo bien enfocada. Usted puede trabajar con las reservas internacionales netas, que es la metodología que utiliza el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional utiliza las reservas internacionales netas para chequear la consistencia del programa económico, es decir, para chequear si está haciendo el ajuste fiscal y si está haciendo el ajuste monetario. ¿Por qué? Porque históricamente cuando los programas, el Fondo Monetario pedía metas monetarias y fiscales, digamos, no las cumplían, dibujaban los números y eso después se traducía en los números de pérdidas de reservas. Entonces, el Fondo chequea reservas internacionales netas. Si usted toma las reservas internacionales netas acorde a la metodología del Fondo, son negativas. Ahora, entonces la pregunta es, si son negativas, ¿cómo puede ser que el Banco Central todos los días pierda dólares? Quiere decir que vos tenés más deuda en dólares, que el Banco Central tiene más deuda en dólares que lo que tiene de dólares físicos, por decirlo de alguna manera, o de dólares de su potestad. ¿Y eso por qué? Eso quiere decir reservas internacionales netas negativas. ¿Y eso por qué debería preocupar a los argentinos, a los que nos están escuchando en casa ahora, digamos, para que se entienda por qué eso es un riesgo o es un problema? Porque quiere decir que los pasivos del Banco Central en moneda dura exceden a sus activos y cuando eso le pasa, por ejemplo, a cualquier institución, va la quiebra. Y la quiebra, ¿sí? ¿Qué significa? Que se destruye el patrimonio, o sea, y significa que ese deudor no puede hacerse cargo de esa deuda. Es decir, que el Banco Central no podría hacerse cargo ni de la base monetaria ni de las LELICS. Entonces, ¿la consecuencia qué es? Que usted tendría una disparada inflacionaria hasta que licúe esos pasivos. ¿Y por qué no está pasando? ¿Cómo que no está pasando? ¿Tenemos una inflación superior al 100% anual? Sí que está pasando. El problema es que nosotros estamos tan mal acostumbrados, los argentinos, que creemos que vivir con alta inflación y vivir con inflación arriba de 500. Ahora, Miley, usted... Bien, exacto, esa es la palabra exacta. Hablaba de... Javier, usted hablaba de la coyuntura y de las medidas del gobierno, las no medidas del gobierno, de lo que mantiene y de lo que está haciendo. Ahora, como simple ciudadano y como ignorante de la economía, el razonamiento que se me aparece es el siguiente. Si con esto que están haciendo bajaron 1.7 la inflación de un mes al otro, quiere decir que algo sí está funcionando, por lo menos en términos de inflación. Digo, para la gente que nos está viendo y que ve el resultado, el mes pasado siete y pico, ahora seis puntos. Por lo menos bajaron 1.7%. Cambia la tendencia, ¿no? De que venía creciendo y ahora... Absolutamente, y cambia la tendencia de que venía subiendo en términos muy preocupantes, casi llegando a los dos dígitos, pero ahora está bajando. Bueno, ahí yo le voy a contestar en dos líneas. Una con la evidencia empírica y otra con la teoría económica. ¿Qué dice la evidencia empírica? Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. El subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Usted va a ver que desde la quinta dinastía de los sumerios, en los 2.800 años antes de Cristo, empezaron a utilizar estas medidas, no funcionaron nunca. Es más, en Argentina, en el único periodo desde que existe Banco Central que no hubo controles de precios, fue durante la convertibilidad, que fue el único periodo donde no hubo inflación. Es decir, que los controles de precios no funcionan nunca. Básicamente no funcionan porque son un avance sobre el derecho de propiedad. Entonces usted genera un alivio transitorio, pero eso tiene costos tremendos en términos de actividad y empleo. Entonces la realidad, y aparte de lo que implica en términos de que a usted le están expropiando. Imagínese, Mario, que usted va a negociar su salario y viene alguien y dice, no, tu salario no puede subir esto. Porque acá lo que hay es un problema de diagnóstico y esto es la parte más grave. Y esto es el problema porque los economistas además son parte del problema y no de la solución. Usted puede definir la inflación de dos maneras distintas. Si usted tomaba un diccionario a inicios del siglo XX, la inflación se definía como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si usted cree que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, su problema está en Reconquista 266, en el Banco Central que imprime mucho dinero y eso hace que pierda valor el dinero, es decir, que todos los precios suban. Otra forma de pensar el problema ya, digamos, desde la mitad del siglo XX hacia adelante, es creer que la inflación es la suba generalizada de los precios. En esa definición, usted puede creer que el problema son los consumidores, que el problema son los empresarios, es decir, que el problema son todos menos los políticos. Y en realidad, todos esos economistas que sostienen estas teorías no monetarias de la inflación, son cómplices de los políticos ladrones. Es decir, el problema es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, y eso puede ser porque usted emite dinero o porque cae la demanda de dinero, pasan las dos cosas a la vez, y todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y por ejemplo, el dólar y la moneda que usted quiera también suben más. Le voy a dar un ejemplo reciente de la ignorancia del equipo económico. Les voy a demostrar que son... Por eso, se lo doy con un ejemplo para que vean lo bruto que son. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Dicen, bueno, cuando sube el dólar suben todos los precios. Que eso es falso. Ahora, fíjese esto, porque en realidad lo que pierde valor es el peso, no es que sube el dólar. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Dicen, no, ahora les vamos a permitir ahorrar en yuanes, o sea, riminbi, la moneda de los chinos. En realidad, si lo que está perdiendo poder adquisitivo es el peso, va a subir el riminbi, y va a subir también, o sea, el yuan, y va a subir el dólar. Es decir, y los precios también van a subir, porque el problema es que los pesos se derriten como barras de hielo, en el desierto del Sahara al mediodía. Bueno, el problema es... Claro, el problema es el peso, pero ¿sabe lo que pasa, Mario? Que reconocer eso implica reconocer que el problema son los políticos. Y como nosotros decimos siempre, mire, esta frase de ahí te dice, si usted hace siempre lo mismo, no espere el resultado distinto. Entonces, digo, la verdad es que una Argentina distinta, con los mismos de siempre, es imposible. Gracias, Javier Milei. Otro día le pregunto si es verdad que está coqueteando con Sergio Massa, que si hay posibilidad. Pero eso lo dejamos para otro día. Eso es falso. Eso es falso y está movilizado desde Juntos por el Cambio. De la misma manera, digamos, que me plantan y me mandan... ¿Usted sabe? Mire, le paso una noticia. ¿Usted sabe que el otro día en Tigre, un candidato a concejal de la señora Bullrich salió a escracharme y me hizo un escrache? ¿O que las personas que estuvieron denunciando cosas están en las listas de la señora Bullrich? Digo, estamos frente a un caso de una gravedad institucional complicada, ¿no? Ojalá que no siga. Es decir, le inventaron las mentiras estas de la venta. Bueno, pero, digo, está pasando. Y todas esas cosas, o sea, vienen de Juntos por el Cambio. O sea, los que quieren proponer el cambio, sucede que son tan basuras y sucios como los que dicen combatir. ¡Ey, vamos! Gracias, Javier. Entonces, digo, estamos frente a algo de una gravedad institucional enorme, ¿eh? Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.